Hoy toca la segunda parte del Preguntas y Respuestas, cuestiones que se quedaron en el tintero y que de verdad no os podéis perder. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del formato Preguntas y Respuestas porque estamos aquí de nuevo con esta segunda edición del Cuestionario. Muchas ganas de seguir respondiendo vuestras cuestiones, ya sabéis que lo hacemos a través de la comunidad de YouTube y yo siempre os pido una cosa, que le dais al like si os gustan este tipo de formatos porque lo podemos traer más a menudo al canal, yo encantado y que os suscribáis para aquí abajo si no lo habéis hecho porque me ayudáis un montón, no os lo imagináis lo que ayuda que estéis ahí siempre y si le dais a la campanita todavía mejor. Así que vamos con la segunda parte a ver qué es lo que me habéis preguntado. ITS Iker, si tuvieras que quedarte con una sola cosa, baloncesto YouTube, ¿qué elegirías? Pues es difícil, es que YouTube no podría vivir sin el baloncesto porque realmente es de lo que hablo, el 98% de las cosas que comento aquí en esta plataforma sobre baloncesto, pero también no poder contarlo, aunque tuviera otras vías como la radio o la tele en este caso, me daría mucha pena, pero evidentemente tendría que quedarme con el baloncesto para poder seguir disfrutando y viendo tantas horas de básquet como veo aquí en casa y comentándolo en otros medios porque me dejaría la libertad pues de abrirme un blog o de estar también en la tele o de estar en la radio. José AM me dice, ¿qué sucede con Higgins? ¿Crees que le llegaremos a ver en el Barcelona el nivel que tenía en el CSK? Es un tema recurrente y me lo habéis preguntado unos cuantos y en anteriores cuestiones ha salido. Higgins es un jugador que preocupa al aficionado del Barça, yo la verdad que estoy un poco sorprendido, primero en el inicio de temporada me dejó sensación de ser el mismo jugador, traslada a Bledin por decir lo que hizo Moscú o lo que va a hacer en Barcelona, pero los problemas físicos no lo han dejado entrar y creo que una vez que cuando él ha querido entrar ya había dinámicas del grupo muy avanzadas, Dileini ha crecido más en la rotación y puede ser uno de los motivos por los que no esté encajando, pero creo que en los momentos de la verdad, Cori James va a ser un jugador muy importante, o eso es al menos lo que pienso. J. Santite, hola Sergio, una pregunta difícil, ¿Mario o Link? Me voy a quedar con Link, de hecho me gusta mucho más, aunque este Mario mola mucho, Luigi que Mario. Álvaro Velázquez, ¿quién te parece mejor tirador? ¿Steven Curry o Clay Thompson? Clay Thompson es el prototipo perfecto del tirador que sale a lanzar y para mí Curry es el mejor tirador de todos los tiempos, sin ser el tirador clásico. Tiene algo distinto, pero para mí es mejor tirador. Baltasur me dice, ¿Es el small ball el futuro estilo de juego? Un saludo. ¡Qué buena pregunta! Pues es que parece que sí, pero yo tengo la sensación de que va a haber un cambio dentro de unos años en el que es cierto que va a ser small ball, pero no va a ser tanto. Es decir, va a haber muchos jugadores de 2 metros, 1.95, 2.05, jugadores súper polivalentes y que todos jueguen de todo. Eso sí que creo que va a pasar. Se va a olvidar ese base pequeñito, ese pivo súper grande. Eso va a quedar ya como cosas muy aisladas. Vamos a ver cómo le pasa a Taco Fall, Marjanovic, que sí que es un nuevo jugador, pero encaja menos. O jugadores súper pequeños, pues Knight Robinson por un ejemplo. Así que estos van a ir quedándose un poco de lado. Y van a aparecer los súper deportistas, los súper atletas, los Kevin Durant, que juegan absolutamente todo, LeBron James, que hago el Leonard. Y luego sí que habrá un especialista tipo Curry o jugadores así. Pero creo que la tendencia va a ser a todos cambiando los bloqueos, juego súper dinámico, atacando desde fuera adentro, que los jugadores busquen los mismas rápidos de la distancia en altura para que un jugador de 2 metros le poste un 1'90. O sea, no va a ser una concepción clásica, pero tampoco creo que el small ball como tal, lo que propone Anthony, vaya a ser la mejor opción porque creo que va a seguir llegando jugadores grandes y van a seguir siendo importantes. Y creo que eso, la evolución de esos jugadores grandes, es lo que va a marcar la diferencia. Miguel Costasur. ¿Ves a Donchik jugando a los Lakers junto a LeBron y Davis? Bueno, eso ya sería el final de la NBA porque ganarían todo absolutamente. Lo veo muy complicado, más allá de verlos jugar en un All-Star. Carlos Gómez me dice Hola Sergio, me alegra mucho ver cómo cuidas el canal y tus contenidos. Muy acertadas tus secciones. Gracias. Y seguirán llegando más novedades al canal. Os dije el otro día lo del micro, van llegando novedades que poco a poco iréis conociendo. No es hype, es realidad, pero todo tiene un proceso. Me gustaría saber qué opinión te merece el tema de la limitación de extracomunitarios. ¿No crees que si libraran el grupo de extracomunitarios se acabarían los problemas con pasaportes y nacionalizaciones forzadas? ¿En cuánto perjudica a las elecciones nacionales? Lo digo en el primer caso o tema, por ejemplo, el caso de Marcus Slauter o el tema del pasaporte Cotonou o el segundo tema del Arkin, Wilbeck, Turquía, etcétera, etcétera. Pregunta muy buena y que da para varios vídeos. Aquí yo creo que a mí me gustaría que en un futuro o en corto plazo fuera todo libre mercado, que se pudiera hacer cada uno lo que le diera la gana, porque creo que al final, como pasó en el fútbol, y de hecho al fútbol español le vino muy bien que muchos jugadores se marcharan a Inglaterra a formarse y a crecer y a ver otro fútbol, no está mal que, por ejemplo, el baloncesto nacional y otros jugadores se puedan ir fuera. Aquí hay otros condicionantes, el tema de la ACB, la FEB, todo el cruce que hay. Yo creo que la selección española, yéndose muchos a la NBA, le ha ido bien, porque irse de ACB, Turquía es una gran liga, Alemania es una gran liga, Francia es una liga donde se está creciendo mucho, pues puede ser un paso intermedio para volver a la Liga ACB y hacerte fuerte, pero a mí sí que creo que lo que pasa en la Euroliga debe ser el camino, es decir, que puedas llevar a los 12 que a ti te dé la Real gana, pero, y estoy de acuerdo en que eliminaría el tema de los pasaportes, que parece que algo se limita, pero prácticamente el que quiere puede conseguir un pasaporte europeo para jugar americano sobre todo, así que sí es cierto que es un problema que como pasan muchos otros con la FIBA, la Euroliga y el baloncesto mundial, y la NBA se tienen que poner de acuerdo, sentarse y hablar, y esto ya va mucho más arriba de lo que estamos aquí nosotros o directivos incluso de federaciones. Víctor Martí, ¿quién crees que ganará la NBA este año? Yo creo y deseo de verdad, y no soy de los Lakers, que los Lakers se lleven el anillo por el tema de Kobe Bryant, me haría mucha ilusión, la verdad, y repito, no soy de los Lakers, tampoco es que tenga ningún problema, de hecho está el campo del Boston Gardner aquí, pero de verdad que creo que los Lakers, por todo lo que ha pasado con Kobe, sería un final dentro de lo que cabe lo trágico, muy bonito para rendirle homenaje a Kobe Bryant. Luis Arnedo, a tu juicio, ¿quiénes disputarán la Final Four y por qué? Efes, Barcelona, Real Madrid y CSKA, ¿por qué? Porque creo que son los que mejor baloncesto han desplegado en todo este tiempo. Maccabi, tengo la sensación de que se va a quedar fuera por el tema de las lesiones y algún que otro fichaje con que ha incorporado a Estudamayr, que no me hace demasiada gracia. Mateo Clivio, ¿cuál es tu primer recuerdo relacionado con el básquet? Seguramente ver jugar a mi primo, que jugaba en equipo de Bilbao, verle jugar a Kim Vitoria cada vez que venía podría ser mi primer recuerdo, también tengo un balón de los Celtics que me regalaron que no recuerdo bien cómo llegó a mi casa, yo se lo preguntaré a mi padre, pero llegó y por ahí está. Mi primer partido de baloncesto que pude ver en directo en el WESA, lo de la Kinder que siempre he contado que es como el momento que más me marcó, bueno, esas son las situaciones más llamativas. Tito Flow dice, Buenas Sergio, aunque pienso que Walter Tavares es uno de los mejores pivots de Europa, sobre todo por su nivel de intimidación, ¿qué crees que tiene que mejorar para ser el mejor sin discusión? El crecimiento le llega desde el apartado ofensivo, mejorar situaciones de poste bajo, ser un jugador que se le pueda dar el balón en situaciones de reposteo y ser más peligroso, él vive mucho del balón doblado de campazo, especialmente, y del balón arriba para la Liupo, el rebote ofensivo, y creo que si él fuera capaz de dar a esa situación de juego poste bajo que con cuatro abiertos le pudieran meter el balón y que él generara peligro, sería claramente el mejor pivo del baloncesto europeo, si no lo es ya, porque con respeto a Vesely y el resto yo creo que ahora mismo están muy lejos de estos dos jugadores. Friestalla me dice, ¿crees que un equipo formado solo por jugadores ex-vasconistas que ahora juegan en otros equipos de Euroliga sería candidato a ganar la Euroliga? Un saludo y felicidades por el crecimiento, muchas gracias. Yo creo que sí, alguien me preguntó, yo dije que podíamos hacer un quinteto con Larkin, con James, por ejemplo, que estén jugando ahora mismo en Euroliga, Voidman, Darun Giliard, Fabián Coser, que está en el Real Madrid, Hanga, que está en el Barça, bueno, para mí es un equipo, para estar en la Final Four sin ningún problema y luego ver qué es lo que pasa, pero la cantidad de jugadores que ha sacado Baskonia, para no solo Euroliga, también NBA, es tremenda y creo que haría un equipo bastante mejor, por ejemplo, que el Baskonia este año o al nivel de lo que puede ser el CSKA de Moscú esta temporada. ¿Pol del Santo, puede Baskonia ganar la Euroliga? Este año no, en un futuro es muy difícil, pero está claro que Baskonia ha estado muy cerca y que ha tenido un par de veces oportunidades históricas para conseguir este título de Euroliga. Barcelona francés, ¿por qué dijiste una vez que ningún equipo de Europa puede ganar en la NBA? No hay ninguna posibilidad, a un partido, a un amistoso, creo que puede ganar, pero un partido o una temporada, un equipo, yo que sé, el Real Madrid metiéndolo en un partido, en una dinámica NBA con viajes y tal, me cuesta mucho, porque creo que la NBA es otro nivel, otra dimensión, o puedes ganar un partido puntual, pero no va a conseguir un gran objetivo, porque creo que no está configurado igual, igual que explico que las normas son diferentes en NBA y Euroliga, pero en un partido concreto ya ha sucedido y ha pasado, pero verle ganar, yo que sé, meterse en finales de conferencia a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Efes, yo lo veo absolutamente imposible. Pitufo Rosmon, ¿es Pablo Lasso el mejor entrenador español actualmente? ¿Con un equipo más limitado hasta dónde llegaría? Creo que sí es el mejor entrenador español actualmente, creo que tras Celco está el nivel de Itudi, Saras está en ese nivel, es un entrenador top, hay otros que están cerca, a mí Pedro Martínez me encanta, aunque todavía no ha demostrado tantas cosas en Euroliga, Saipa es un muy buen entrenador, Aito García-Raneses no puede salir de, o sea, no puedes hablar de mejores entrenadores del baloncesto español y que no esté Aito porque es tremendo y luego hay otros que llegarán y que serán muy buenos, pero me quedo sobre todo con Pablo Lasso por cómo gestiona el grupo y si lo haría bien con otro equipo, yo creo que sí, pero es un muy buen entrenador para un equipo grande como el Real Madrid y esto es difícil, es que yo creo que hay entrenadores además muy buenos para equipos con menos recursos y otros que son muy buenos para equipos con mucho donde elegir y Lasso es de los segundos, pero creo que en un GBC como ya lo hizo, lo hizo realmente bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que si ha salido la vuestra pues me lo dejéis aquí abajo en los comentarios y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, a disfrutar del baloncesto, hasta luego, adiós.